Nosotros ahora trabajamos con una mezcla que incorpora hasta un 54% del neumático y otros materiales que recuperamos del neumático, tanto de las ruedas fuera de uso como de la industria de neumáticos. Estamos trabajando en incrementar este porcentaje en la medida de lo posible. Comabial lleva cuatro años fabricando material para la industria del calzado, suministrando producto que se utiliza en la suela de los zapatos. Se está fabricando actualmente desde chancletas, menorquinas, botas de invierno y una gama bastante amplia de productos con nuestro material. También fabricamos material balístico que se utiliza como para balas en las galerías de tiro. Esto nos da un muy buen resultado. El último producto que hemos añadido es la señalítica. Fabricamos las placas de la señal vertical de código, la de código de circulación, en material caucho utilizando hasta un 54% de materiales reciclados tanto del neumático como de la industria del caucho. El mercado acoge muy bien las iniciativas que planteamos porque siempre apuestan por reutilización de materiales, economía circular, sostenibilidad. Es tiempo de cerrar el círculo. Es tiempo de pensar en circular.